hola amigos como están espero que estén bien y bueno aquí les quiero compartir el gran opening the crate at the group in wesley chapel bueno la verdad que estuvo muy bonito fue un día muy soleado al final si llovió un poco bastante pero igual nos permitió pasar un gran momento en el lugar este día y bueno espero que les guste y disfruten el vídeo nos vemos pronto bye bye i will be the best i will be the best y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!